Más que nadie se me fue, no? No, no, no. No se me hagan, no se me hagan. Elég jó ötlet, tök ismeretlen gyárművel menni. Elég jó ötlet, tök ismeretlen gyárművel menni. Elég jó ötlet, tök ismeretlen gyárművel menni. Igen. No, 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 no. Elég, tök ismeretlen gyárművel menni. Tök ismeretlen gyárművel menni. Elég jó ötletes. tengo que ver si que te me puede escribir me pidió es elas costa es muy cansado es elas snapchat es que que... voluntad no los y te chavo un una 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 Ela es la gente. ¿Qué es eso? Está bien. ¿Aparatörvaj? ¿Pues hablar de algo? Eso es muy importante, Fridericus. Me encantó, yo en este video, si se lo presentan sus tarea un proyecto y también para un video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!